So, creo que le voy a dar otra oportunidad al canal Me he perdido porque Me vine para Estados Unidos Me vine para Estados Unidos Y pues Estaba hablando unas cosas Pero, creo que voy a continuar con lo del canal Y Para los 3 suscriptores que tengo Espero que Estén pendientes para lo que viene Porque creo que Voy a agarrar un EG Hatchback Con swap de EG SR Suspensión Skunt 2 Anda varias cosas Skunt 2 Creo que anda ERP Studs Que son los pernos que agarran la culata y el Block Que son unos pernos largos Que son mejores que los de fábrica Puedes torquearlos más Lo voy a ir a ver ahorita De hecho Y Eso pues Vamos a ir a ver el EG A ver que tal está Lo voy a probar Porque el precio está Está bueno el precio So Vamos a ver que pedo No le pasa que cuando van a ver El carro que le gusta O el próximo carro que tal vez pueden agarrar Les da nervio cuando lo ven O sea Les da emoción Allá está Allá está Allá está Lo estoy viendo Está hermoso Vamos a dar vuelta la cámara Mírenlo Ay Qué hermoso que está Qué bello Me encanta Me encanta Me encanta No voy a verlo pues Qué hermoso que está Bueno desde aquí le veo Que anda Sonos ventilados Y anda disco atrás Sí Anda con versión de disco atrás Bifo Hunters Lo único que ocupa es Una buena Pintura No una pintura Un wrap Pero de ahí Una buena llanta Lantanito De llantasnito Está súper entera todavía En el interior No se ve bien Las nitas están nuevas Bueno casi nuevas Bueno Qué les puedo decir Me siento Algo feliz Porque miren Ay qué lindo Luego les mando Luego les voy a subir El walkthrough Del carro Cosas que tiene Y todo eso Pero Ya lo andamos Andamos el EG Andamos el EG For Eh Ahorita Nada más Lo anduve manejando Le mandé a pedir Unas cosas Por ebay Le compré Unos parlantes Nada más Porque Los que andaban Sonando feos Le compré Estos kickers Y Se los voy a A instalar Cuando ya tenga Otras cosas Que le pedí Voy a hacer Otro video Instalándole las cosas Pedí un lip Eh Voy a pedirle Los focos Porque quiero Yasui me dijo Que le cambiara Que buscar uno Me recomendó Pues Unos black housing Entonces Vamos a A pedirlo Tal vez un Un timón El que anda No me gusta mucho Se ve No sé Se ve muy Rice Tal vez Así Por decirlo Se ve muy Razor No No me gusta Pues Prefiero algo más Sencillo Les voy a enseñar Este Un poco el carro Y pues Y nos estamos viendo Peace Este es el timón Que les digo yo Es Momo Supuestamente Es Momo Pero no me gusta Por esto Esta vuelta No me gusta Y El clúster Con RPM Es que Es raro verlos En los EG Tiene palanca Keytun Ahí me disculpan Por todo el desastre Anda Palanca Keytun El Pomo El Shift Knob Es Dame el foco Es Mishimoto Es Mishimoto El interior Está bastante nítido Su techo Completo La tablita De atrás Está bastante Igual Como les digo Está un desastre Porque Yo Movil las cosas Del otro carro A este Ah Le mandé a pedir La La amanecilla Porque ando con esa Perra O perico Y Atrás Bueno Ahorita le voy a cambiar La parlante Y Este es el carro Por fuera Está un poquito Fea la pintura Pero Eso es lo de menos El motor Está nítido Ya lo probé Está súper Me encanta Eh Como les dije Pues anda buena llanta Anda disco atrás Disco Ventilado Adelante Y Vamos a chequear Ah bueno Anda Tubería completa Megan Risen Anda LSA Anda Suspensión Ahí se ve Suspensión Rev9 Creo que Está toda la tubería Y es ajustable Anda Tiene para amper Vamos a revisar El motor Que lo vean Que lo vean Está hermoso Un V18C De GSR La integra Enrededor El motor Está un poco sucio Lo acabo de errar Ahí lo voy a Arreglar Lo limpiar Con su manifold Es con tu También anda a Trouble Es con tu No sé si se ve Dice alfa Ahí Ah si la super Es regulable Y puedes regular El damper Si lo querés Más fuerte O más suave La amortiguación Y si Este es el Proyecto EG Vamos a A ver Que pedo Que más le hacemos Para el canal Nos vemos Que más le hacemos